Hoy les quería hablar un poco sobre la convención de los japoneses y sus descendientes en el exterior, usualmente llamado Kaigai ni Keijin Taikai, que en realidad es una convención donde todos los años aquí en Tokio se reúnen los viejos inmigrantes, los pioneros inmigrantes y sus descendientes, a fin de no solamente fomentar la confraternidad de los distintos paisanos que han emigrado, sino también es una forma de a veces canalizar inquietudes y solicitudes al gobierno de Japón.